Paloma es una niña que tiene parálisis cerebral, tiene 13 años, pesa 18 kilos, mide 1 metro 25, tiene una desnutrición importante y tiene epilepsia refractaria, es decir, convulsiones que no se pueden parar, no se curan, no se paran, si no es con medicación. Y esta medicación le estaba intoxicando el hígado. El dosaje de ácido valproico que yo le había hecho en el año 2009-2010, que ella lo empezó a tomar desde que tenía 4 años, o sea, en el 2008 estaba por encima de los niveles de toxicidad. Entonces cuando me enteré de lo del cannabis empecé a buscarlo para ir reemplazándolo paulatinamente por la medicación tradicional. Y bueno, hace unos pocos días, después de dos años, que me comuniqué con un bioquímico en Estados Unidos y la primera compra que hice fue de una tintura de cannabis de marca Chamán, que resultó muy buena, después de haber dado 20 vueltas para decidirme, porque los médicos me decían, pero ¿cómo vas a convertir a tu hija en una drogadicta? Y yo le decía, pero escúchame, si lo que le estoy dando tampoco es jarabe de nada, o sea, es un medicamento pesado. Bueno, después de todas las dudas, las idas y las vueltas de pensar, Paloma no habla, no me puede decir, mamá me cae mal, me cae bien, me siento mejor, me siento peor, o sea, hay que estar con todas las antenas, así. Y le empecé a dar el cannabis y el resultado se notó inmediatamente porque ella es espástica, los miembros superiores e inferiores son así rígidos, hay que darle una medicación para que se relaje, todo eso tiene que ver con su trastorno neurológico. Y enseguida noté que se relajaban. Y bueno, después de septiembre, conocimos a Brenda a través del diputado Feiffer, y ahí nos encontramos con todas las madres que nos conocemos ahora, todas las familias, y empecé a darle el aceite de Brenda. Y hace unos días, después de dos años, el dosaje de ácido valproico, de haber estado por arriba de 100, está en 38. O sea, el hígado de Paloma ya no está intoxicado. No tiene más convulsiones, hacía desde el año 2009 que no tenía convulsiones, pero sigue sin tener convulsiones, por suerte, y su hígado está bien, lo cual es muy importante porque ella toma muchos remedios. Pero le he ido bajando audazmente las dosis, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de ese ácido valproico, que es lo primero que le dan a los chicos que tienen epilepsia, a todas las personas que tienen epilepsia, y no solamente epilepsia. Y bueno, dio resultado. Así que una felicidad única, a pesar de la cara que tengo, porque, bueno, ella está dentro de sus posibilidades, la calidad de vida que está tratando de brindarle con el cannabis funciona mejor.